¿Qué te digo si digo en inglés? I am in the flower of life. Yo soy flor y no sé qué. Estoy en la flor de la vida. Estoy en inglés, lo oigo, solo lo oigo. ¿Qué agujerito tenemos todos los hombres y mujeres en mitad de la cintura, Yanaina? Pues culo. ¡El ombligo! ¿Pero dónde tienes tú el ombligo? ¿Cómo me tienen que contar algo si te digo que lo hagas with hairs and signals? Este, el director de este programa es muy jodido. Sabe que yo en inglés solo lo oigo. A callar. A callar y contestar. Ya, with hairs, atrápame. With hair, con pelos y señales.